La actriz salió del país La actriz salió del país Pero confían en que tendrán a Kate de vuelta en su casa Así mismo, dijo que platicó con los padres de Kate, quienes se sienten muy seguros de que su hija pronto estará con ellos Pude platicar mucho con él, Eric del Castillo, padre de Kate, y su esposa Fuimos a comer Están muy preocupados por la situación de su hija No la han dejado sola y están seguros que pronto tendrán a Kate de vuelta en México y este amargo episodio quedará atrás Otto Sirgo forma parte del elenco de La Ingobernable, en donde da vida al padre del personaje de Kate Kate del Castillo y Otto Sirgo habían dejado de verse hace algún tiempo Y tras su recuentro en las grabaciones de la serie de Netflix Señaló que mira a la actriz muy tranquila A pesar de los problemas en los que se ha involucrado Hace muchos años que no la veía A ella la conocí desde que era una niña y hoy la veo más talentosa Más profesional, más guapa y muy tranquila emocionalmente En medio de todo lo que le está sucediendo Fuentes, la neta noticias y diario basta Anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!